Cuando hablamos de México, hablamos de estas tradiciones que dan vida a nuestra cultura y nos distinguen como un país alegre. Hoy es un día en el que recordamos más fuertemente a quienes se adelantaron en el camino y queremos que sea motivo de alegría, porque la muerte no es el final, es solo el paso siguiente de la vida en la tierra. Que este día sea para dar gracias por la oportunidad de todos los que han pasado por este andar en el mundo, por lo que se aprendió y se disfrutó. Agradecer por las alegrías y por todas las experiencias que se vivieron. ¡Ánimo familia! Sigamos aprendiendo y sigamos viviendo y disfrutando de este hermoso y eterno presente. Siempre viviendo el presente y aportando a los demás, como lo hace la siguiente ventana de ayuda, el servicio social. Centro de Estudios para Invidentes de Durango, ACE, es una institución sin fines de lucro, creada para trabajar desde distintas perspectivas en las necesidades de las personas con discapacidad visual. Herramientas que les permitan ser independientes en su desarrollo social y escolar. Además, brinda asesoría a quienes conviven cotidianamente con invidentes y débiles visuales con el fin de fomentar su integración familiar, escolar y social. El CEID está ubicado en calle Enrique Carrolantuna, número 314 Oriente, en el fraccionamiento Las Playas. Teléfono 837-0267. Centro de Estudios para Invidentes de Durango. CEID. Ve por ti.